Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien, pero ya estoy free Cuesta pa' revivir viejo tiempo No salgo ese tiempo Tú dime dónde estás Hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien, pero ya estoy free Cuesta pa' revivir viejo tiempo No salgo ese tiempo Papi, nos perdemos, nos parquemos Y nos prendemos pa' la secar, que bebemos Y cuando nos emborrachemos No de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Papi, nos perdemos, nos parquemos Y nos prendemos pa' la secar, que bebemos Y cuando nos emborrachemos No de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien, pero ya estoy free Cuesta pa' revivir viejo tiempo No salgo ese tiempo Que hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien, pero ya estoy free Cuesta pa' revivir viejo tiempo No salgo ese tiempo Que de más lo puede pasar Que nos vaya mal, estoy afuera sal Tenemos justas pendientes por repasar Pero un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Nos damos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa, ¿por qué lo piensas? Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico Para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puesta pa' ti Por eso te escribí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien, pero ya estoy free Cuesta pa' revivir viejo tiempo No salgo ese tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien, pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo ese tiempo Te vas con alguien, pero ya estoy free Do I sing ghostle, do I sing ghostle How deep does it go How deep does it go How deep does it go Do I sing ghostle ¡Suscríbete al canal!